Si Israel ha declarado el estado de emergencia para poder dar instrucciones a la población civil en cualquier momento, también los servicios de emergencia del país han declarado el nivel de alerta máxima. De momento se mantienen abiertas oficinas y escuelas. Hoy, domingo, aquí es día laborable, pero solo si hay algún refugio cercano. Esto es lo que ha anunciado el gobierno israelí tras lo ocurrido esta madrugada, cuando Hezbollah ha lanzado la prometida venganza contra Israel tras el asesinato a finales de julio de uno de sus líderes. Según un comunicado de la milicia libanesa, ha lanzado decenas de drones y cohetes contra objetivos militares israelíes. Pero el ejército israelí, por su parte, ha informado que había detectado esos planes de ataque y se anticipó respondiendo también con ataques en el sur de Líbano, como respuesta lanzados desde más de un centenar de aviones de combate. De momento no se ha informado de víctimas. Israel asegura que está informando en todo momento de sus operaciones a Estados Unidos. El aeropuerto de Tel Aviv ha reanudado su actividad después de haber estado canceladas durante más de 90 minutos. Suenan las sirenas en las poblaciones israelíes fronterizas con el Líbano, mientras el escudo antimisiles de Israel, cúpula de hierro, se activaba para neutralizar las decenas de cohetes que se lanzaban desde el Líbano. Hasta 350 cohetes catius ha lanzado la milicia libanesa después de que la aviación israelí bombardeara el Líbano en una operación preventiva que explicaba el portavoz militar. Israel no tolerará las atacas de Hezbollah en nuestros civiles. Estamos operando en la defensa de Hezbollah y cualquier otro enemigo que se unirá en sus atacas contra nosotros. Hasta 100 aviones de combate han participado en esta operación para neutralizar los lanzacohetes que Hezbollah preparaba y que apuntaban al norte y al centro de Israel. La milicia confirmaba que esta ofensiva a gran escala es la primera respuesta a la muerte de su líder militar Fuak Shurk, asesinado en un ataque israelí en Beirut el pasado 30 de julio, y que han alcanzado 11 objetivos militares. El aeropuerto internacional Ben Gurion reanudaba sus vuelos a las 7 de la mañana después de haber sido cerrado durante varias horas. El primer ministro israelí ha seguido toda la operación desde su gabinete de guerra. Con estos ataques, los temores a que el conflicto se amplíe crecen y se producen en un momento crítico con los negociadores en el Cairo tratando este domingo de acercar posturas para un alto el fuego en Gaza y la devolución de los rehenes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que han conseguido destruir miles de cohetes durante la noche. Y advierte, harán daño a quien haga daño a Israel. El primer ministro de acercar postura para dar las cifras. El primer ministro de acercar a Israel fue en la desunción y a la devolución de acercar a Israel. El primer ministro de acercar a Israel tentó de acercar a Israel. ¡Suscríbete!